No se tuvo que esperar mucho para que el apóstol Santiago Zúñiga le respondiera a su imitador Carlitos López ¿Y por qué corta, Tito? Sígame con la llamadita Cortó la llamada Está más interesante la respuesta de Carlitos ¿Qué dije? Ya no me va a decir apóstol, dice ¿Ve a escuchar, Tito? Yo miro que no quiere escuchar Hasta cortó la llamada por escuchar Bueno, vamos a responderle lo que es al Dice que apóstol Santiago Zúñiga le va a responder A lo que me dijo él de que se leí de lo que le pasó a mí De lo que me robaron la cartera, de lo que me robaron el celular Digo él que qué bueno, va, está bien Mira Chavo, de ahora en adelante te voy a decir Chavo Ya no te voy a decir apóstol Porque de apóstol no tenés nada Mira, no, mira verdad Vos atropellaste un montón de vacas Las mataste De las comiscas Y yo no dije, uy, qué bueno que le pasó eso Que atropelló la vaca y la mató y todo eso, no Te atravesaron unos perros el otro día Te arrancaron todo el bomper del carro Y yo no dije nada Yo no me estaba alegrando el mal ajeno Ahora vos decís que te gozas, que te alegras Por lo que me ha pasado a mí Y de ajuste de eso Decís que qué bueno que también me hubieran cortado hasta las manos también O si no que para la próxima me van a cortar hasta las manos No, qué pasó Eso no es cosa de apóstol No, 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 no Estás mal, 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 Chavo Estás pero super mal Aquí el que va a llevar huevos a vos Y no te compones Y estás a tiempo que te repite a cara de caballo Porque aquí el único cara de caballo La única vez ya Son vos Chavos unidad Tienes que me gustar te alegrando del mal ajeno Porque si no Vas a llevar un huevo De acero que tenés Viste de acero que no son de acero Sino que son de puro garrobo Así que ya sabes Santiago No te regrese del mal ajeno Porque ese es malo ¿Ok? ¿En qué pa' qué me ha agarrado mi nombre el changoneta? No ¿Qué le voy a hacer uno? ¿Qué le va a decir? Es que es para que usted no agarre mi nombre el changoneta Dígale ahí Está en vivo No, mire Carlito López Usted Es que a usted le ha pasado eso porque Dios lo mira Porque usted juega con mi nombre Y recuerde que mi nombre no lo hallaron en el dron de la basura Respéte mi desgraciado Si no lo va a seguir tortoleando mi Dios Así es de que yo no lo veo Ni me alegro eso mal que le pasó Sino que Lo que le digo Es de que me respete No ande jugando con mi persona A que yo no soy bagazo suyo Así es de que de hoy en adelante Respétenme Haga sus chanchadas usted personalmente O con cualquiera Pero a mí respétenme desgraciado Gracias por ver nuestros videos Aquí en Facebook DJ Giovanni Dígale